Muy buenas a todos amigos, aquí estamos en WhiteFounder Hoy vengo a enseñaros un super salto, un super jump que se ha descubierto hace poco Y que bueno, pues vamos a ver si conseguimos descifrar Bueno, conseguimos no, voy a enseñar como se hace, que leche desciframos Vamos a enseñaros como se hace este super jump Para que todo el mundo salga de aquí sabiendo como se hace y pudiendo practicarlo Bien, el super jump, el super salto este Básicamente se utiliza haciendo el dash y la combinación de dash y salto, de acuerdo Aquí tenemos el salto, combinación, pum, y te saltas casi el puente entero, de acuerdo ¿Cómo se hace esto? De hecho vamos a intentar enlazar dos No es que yo sea muy ducho en estas cosas Espera, quieto, quieto, calma, calma bandido Mira, vamos a poner la prueba con ellos Vale, el segundo no consigo enlazarlo, soy malardo, que se le va a hacer Pero como veis avanza bastante más rápido, bien ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues la técnica es la siguiente, atentos Una vez que saltas, justo cuando estás cayendo, tienes que lanzar un dash ¿Vale? El dash tienes que hacerlo en el aire, justo cuando estás cayendo Pero antes de tocar el suelo Porque la cosa está que en el momento en que lanzas el dash y tocas el suelo Tienes que volver a saltar ¿Vale? Entonces, para hacerlo más fácil La mecánica es hacer un doble salto Que te da tiempo a calcular mejor la caída, ¿no? Saltas, saltas, jump y salto ¡Pum! Y lo metes ahí del tirón Saltas, saltas, dash, salto Y lo metes del tirón ¿Vale? Esa es la técnica O sea, es salto, salto A la que voy cayendo Le meto el dash Y en cuanto toque el suelo, salto Ya está Y aquí, a partir de aquí, es practicarlo No tiene mucho más misterio, ¿vale? Salto, salto Das, salto, salto Das, salto, salto Das, salto, salto Y te recorre la pasarela esta en un pipas Hostia, me ha quedado niquelado, tú Niquelado Bueno, pues ya está No lo voy a liar más Fácil, sencillo No hay mucho más que decir Salto, salto A la que estás cayendo Le metes el dash Y en cuanto tocas el suelo, saltas Si metes el dash Muy arriba Lo que te va a ocurrir es esto ¿Vale? Que no te lo hace ¿Vale? Es como Estás cayendo Le metes justo el dash A la altura perfecta Que debe ser como a 4 milímetros del suelo Ya si eso tú lo controlas Sí, sí Efectivamente Lo estamos haciendo Mira, 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 mira Vale, luego ya es calcularlo ¿Ahí? ¿Ves? Ahí ya como estaba en rampa He calculado peor ¿Eh? Ahí lo están intentando, gente Pero porque no han visto este vídeo Si no sabrían cómo hacerlo Así que dicho esto Espero que os haya ayudado Por lo menos a encontrar Una mecánica nueva y divertida Subiremos más cosas Un montón Así que lo vamos viendo Yo que tú le he dado aquí Al botón de suscribirte Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao